Bueno, pues aquí estamos con este caso de juego, vale, jugando con el X-Trout, todo un nombre. Bien, 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 apariencia. Vale, aleatorio, no, no, todo aleatorio. Hostia. No me gusta ninguno. Este va, este, este, este material. Ya está, ¿no? He acabado de volver a ajustar, volver. ¿Qué? Tell me everything except that you're innocent. I'd find that we got the wrong one in here. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ok, you, head through there. A ver, se me ha escapado. Ok, ok, ok. Ok, ok. I got the other gun. Soeno, isn't he? Ok, no, no. Ok, no. Ok, let me get the gun. Ok, let's get a photograph. Puedes poner tus palmas por tu cuello ahora para mí. ¡Oh, no! ¡Ah, me tiro, me tiro! Es que me importa la mierda, mi vida, la introducción. ¡Uff, qué calor, tío, la Virgen! Más que tenemos aquí una Shandy. Carga bastante en cargos, eh. Red Dead Online. Bueno, vamos a echar un poquito. La verdad es que jugué un poco al primero, en 360. Y ya no he vuelto a jugar. El 2000 lo he tocado porque ya me llama y lo he encontrado suficientemente barato. R. Y este fue bueno, ¿sí? Más que intento estar. Tú ganas de que tú ganas. Más que no hay nada. Más que no hay nada. Más que no hay nada. Creo que tengo la opción constantemente de comprar el juego para el modista. Gracias por ver el video. Bueno, vamos a ver un poco el juego en los gráficos. Vale, de momento. Bueno, como se puede ver, el juego en sí es bastante borroso en el X-Cloud. Tengo dudas de si llegar a 720, la verdad. Pero bueno. Bueno, los controles son bastante intuitivos. Oh, no va esto muy bien. Bueno, es bastante jugador. Yo imagino que es una mezcla de jugar al X-Cloud y jugar al modo online. Obviamente, todo solda ahí. Y bueno, me está dando por culo, la verdad. La conexión no es, no creo, vamos. Es bastante buena. A pesar de que, bueno, me está dando por culo. Vale, yo quería ir por aquí. Oh, mira, carretas. Carretas. Vamos a ver si puedo atrasar. No, 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 no me falles, tío. Oh, me han matao. Me han matao. Me han matao mi primera experiencia con este juego. Y me han reventado de un tiro. Me han matao. Me han matao. Me ha morti, hijo de perra. No, yo. Eso es capa, eso es capa. Que cabrón. Hey, hey, hey. Señoras. Se ve muy pixelado, se ve... Se ve bastante mal Oh no, oh shit ¿Cómo se van estos cabrones? Oh no, no, no Oh no Oh no They're screaming Get away from me damn it How about you? What the hell What the hell Did they get a carry? ¿Qué tal vez? ¿Establo? Venga, nada de aquí. A tu casa. ¿Un caballo? ¿Se ha de alguien? No hay nadie, ¿en serio? Me llevo al caballo. Vaya, si me lo llevo. Ah, creo que es. Chau. Oh, rey, quem quede uno de los, ahora辽?! ¿What pasa? No son Fellows... Habrá que esquivarlo... Vengalo por mí... Ah, esto es como los policías del Default. Es un puto Default, a caballo. ¿Qué más haciéndole? Es que busqué esto ahí... Vamos a alejar un poco de la ciudad, a ver qué viejo. Vamos a ver si hay osos o mierdas de estas. Qué papo de por eso, o sea... A ver, técnicamente no se ve muy payado. Este juego chido. Vámonos. Vámonos. ¡Vámonos! 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 ¡Uff! ¡Maldita! Vale. vale voy a intentar esto debe ser algo un hijo de su putisima madre como yo que no ha jugado nunca y claro que va a meter un par de dirjes a este peringado que esta aquí uy 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 ¿dónde está? miralo miralo matame ahora si tienes juegos oh si si es un puto camionazo esto suelta ahí vale no 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 es que yo no lo veo por mas que busco ah no 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 si voy a ir dejando en medio vamos a atender igual no se que es, vamos a probar vale uy eh, eh, señora no 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 Obviamente, porque estamos jugando online. La textura acaba borrosa de mierda, que feo. La guardia de esas está echondendo. La guardia de esas está echondendo. Bueno, vamos a ir por aquí Investigando un poquito, ¿no? Lo que da por aquí Venga Tengo curiosidad a ver qué pasa Subirán por aquí, no subirán Vale, esto parece el de mi equipo Está guapo, a ver, técnicamente al menos En la versión de la nube no se ve del todo bien Ahora se puede jugar Ahora se puede jugar antes en el jugable Vale, parece que, bueno, ha cogido algo de estabilidad Pago santa, tío Pues eso es antes en el jugable Ahora ha cogido algo de, más o menos De estabilidad Fíjate que es un bandido Miren, tío Tengo una vez No, tío Vuelvo. 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 No, ya tenía limpio Vuelvo. El jugador Alcate Empezando Me dejando Si no me equivoco, si no me equivoco hay uno subiendo. Si no me equivoco, si no me equivoco. Si no me equivoco, si 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 me equivoco. En el sentido que se ve borroso todo bastante, las texturas bastante cutres. Ojo, no se si este juego jugado en otra plataforma quizá funcione hasta mejor, no se. No, 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 no. No te lo virtuoso. Hostia, los efeitos de voz. No se efe toda la luz de eso. Efeita un poco en febes, ¿no? Parece que esté en linda. Se ve ahí totalmente gorroso. Se ve gorroso. Y el fuego esté más rápido. O sea, hay la luz del que está aquí. Imperial. Se ve dentro. Se busca. No, no. No, no. No, 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 no. Pues nada, amigos. Yo creo que por el momento lo vamos a dejar aquí porque... Para ver un poco como luce el juego en el X-Cloud, pues ya tenemos suficiente, ¿no? Y también para ver que soy un puto manco que no tengo ni idea de qué hay que hacer. También se ve. No habrá nadie durmiendo, ¿no? No habrá nadie durmiendo, ¿no? No tendré tanta suerte. No habrá nadie durmiendo. No habrá nadie durmiendo. No habrá nadie durmiendo. ¡Mira! Si que salta. Yo pensaba que no salta, a verla. Uhhh... ¡Te va a estar muertel! ¡Un caballo! un caballo voy a hacer un par de locuras mas y lo quitamos espérate de aquí que esto que es vamos a ver voy a entrar el cuchitrail este ve que hay ve un momento, puede ser este puede ser este el sheriff y tanto si si veo que hay hay cárcel aquí y todo ¿puedo dormir? ¿puedo dormir? no le voy a robar el caballo al sheriff o se lo robo o le meto un tiro al mismo hijo de puta, el caballo de los cojones el puto caballo el puto caballo Me ha matado un puto caballo, tío Un puto caballo me ha matado el hijo de puto de este macho Hola, y me ha rematado la guarra esta Bueno pues nada amigos, espero que os haya gustado este pequeño gameplay Lo que podemos hacer de claro son dos cosas Que soy un putísimo manco, ¿vale? Un putísimo manco Que el juego funciona bien, el X-Clock Pero, bueno, a una resolución bastante baja, ¿vale? No tengo juego biónico ni nada, pero yo diría que Apenas va a 720 Y en algunos momentos, menos De momentos en cuando Hay demasiados efectos Como iluminación y demás Que el juego se muere Y se pone bastante, bastante borroso Bueno, el juego es el servicio, ¿no? Pero... Mira, si os fijáis en las piedras Fijaos ahora mismo en las piedras que tengo a mi lado izquierdo Que se van formando cuadritos negros Que se van formando cuadritos negros Es un... bueno Una prueba más de que le cuesta, ¿no? Que se puede jugar Que se puede jugar Pero... Pero bueno, ¿está ahí? ¿Qué haces aquí? ¿Sabes que llega a limpiarla? ¿Qué haces aquí? 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 o sea que no es invierno, ni está congelado, ni nada. Es un extraño efecto de la luz de la luna. Pues eso, estoy perdiendo visión en un ojo. Eh, más frías. Bueno, pues nada amigos, dejadme vuestros comentarios, qué os ha parecido el juego, qué os ha parecido este gameplay, habéis jugado, qué os parece esta versión de la nube, cumple vuestros mínimos de calidad, si pensáis que es jugable, que no es jugable... Yo creo que sí, ¿vale? Tiene sus pegas, ¿vale? Pero bueno, no... Nada que no se pueda disfrutar, la verdad. Y nada amigos, gracias por este pequeño vídeo. Dadle a like si os ha gustado, que la verdad se agradece un montón. Y nada amigos, nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Un saludo.